y hola qué tal gente muy buenos todos bien esto que es dragon ball set o local para todo gente así es tenemos al papu gotenx super esa pero a diferencia de los otros super esas que yo he traído que a veces o no están con los links subidos sólo está en rainbow pues aquí está ring bus y con los links al día de gente lo llevamos en este equipito de evolución dominada y bueno ya se llama el tronx y vamos a este que supone el support de los tech pero también entra en la saga de los androides y ser para que le active la pasiva a este guacho de acá así que bueno se viene hecho que es épico gente puede salir bien la cosa o horrible muy horrible así que vamos a darle personas que la pasiva ataque y fensa 150 ataque más 200 y defensa más 100 al ejecutar técnica especial defensa más 33 para aliados tipo super hasta que más que un joven support para las dos cosas el ataque más 33 para la clase extrema por tres turnos desde que entra la lucha ok ya era mucho ya bueno tres turnos ataque defensa más 100 con 11 de aquí o menos creo que ese es cuando nos falta una pelotita para llegar a completar la barra del 11 de aquí el chulo entonces si ataque defensa más 50 con máximo 150 por cada ataque ejecutado ok con tres ataques está bien chile por el crítico más 50 daño recibió menos 50 en el mismo turno con 11 de aquí si todos los que atacan el mismo turno obtuvieron esferas de aquí y por qué es como no sé es obvio que vas a recoger aquí pero bueno está bien dice obtener esferas de aquí pero es como obvio que va a tener alta prioridad de evasión de ataque enemigo bien por el día de evasión de enemigo más 33 por ciento ejecutar técnica especial con 12 más de que ok interesante tenemos reducción de daño pero cuando tiramos toda la carga de aquí completa la barrita completa tiene esquivar no está tan mal está muy bien el personaje no había visto lo que hacía así que vamos a darle si lleva el tronx es un troleo pero inmenso gente hemos creo que miras eso me voy a dar la chance de esquivar mejor ahora sí yo creo que tenemos buenos links tenemos 300.000 ok y el daño es bueno bueno números se ven buenos números prometedores hacemos esto y dejamos las otras sorbesitas para el tren chican tenemos ojo ataque más 50 con el support de ten chican hoy dios mío esto va a doler gente en la chance de esquivar o esquiva que queda cabrón dios mío de el puesto hoy que soy imbécil porque no puse al alín primero hermano qué miedo hay de que lo maten loco vamos nuevamente con esta mierda había salido tan buena rotación hermano bueno nos ha salido nuevamente la rotación god vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal gente segundo intento lamentablemente como ustedes pudieron ver ahí el personaje se comió un truñazo ahí de daño impresionante putadón y putadón grave gente esto es crítico como bajo las sobres para no joderme aquí porque en teoría quiero bajar las textos pero que lo hice menos mal calcula línea de orbes ahí épica en teoría que tenemos reducción de daño mucha mucha 15 millones bueno los stats que vimos anteriormente son parecidos así que 15 millones no está ni tan mal la cosa es cuando llegue el tenshinhan a dar el support y bueno me da un miedo el tronx gente me da un miedo el tronx el tronx el mío no está hecho para esto creo que mucho castigo pero confío en que va a tirar el ataque al medio el super ataque el omega y mi gotemps lo va a esquivar turno pasado como pudieron ver la recontra calle de haber puesto este gotemps primero para tanquear era más que obvio pero bueno por probar no estuvo mal por probar así cositas y darle un poquitito del beneficio y la duda si se podía llegar a tanquear por super ataque hacer algo o sea antes del super ataque hacer algo el personaje bueno ya vimos que no la mejor opción es esquivar es aparte me la jugué al esquivar ya saben que jugarse al esquivar es un trolleo a veces es que no salta supuestamente tenía mea chance y luego un 33 por ciento extra no salto ninguna loco ninguna bien el tronx activo la guardia épico no salto ninguna así de sencillo lo digo no salto ni una mierda bueno no pasa nada gente aquí lo bueno y positivo es que bajamos el ataque con tension han así que hacemos esto y ten ching han le está dando su por al tronx ahora mismo bueno solo ten ching han es para puro puro ver cine gente puro cine saber no va a bajar nos van a bajar la vida en un punto creo yo lo suficiente como para ten ching han en un punto también pesque muchas orbes y bueno el support es que su por de ataque de más 50 por ciento el ataque y defensa creo yo si no más recuerdo no creo que el ataque defensa más 60 o 70 creo que da el ten ching han con él esa bueno la cosa que va a dar un support de locos algo text así que eso es lo que estamos buscando ahora mismo gente que el boten se se ponga como lo quita también y ese tron es el del amigo este ya el que me da más confianza hoy porque hablo bien activo la guardia vamos les go les go les fucking go con activa la guardia me dejan como lo quita gente lo bueno y positivo también pensemos en positivo estamos viendo un equipo que me ahorrando es cierto es un equipo rando en gente pero hay que pensar en positivo de que si salen bien las cosas podemos tener doble gossacher con los troncs hay que tener en mente eso también no llegar y decir al equipo basura ya un veguetita que ésta no está que me da mucha pena veguetita que no está aquí la verdad ya voy a tirar 200.000 ok muy mala la defensa la verdad pocha defensa y ahí para que nos vamos a mentir es una defensita pochita de grito no va a estaquear nada basta uff que que salió en la mierda ok aquí tiramos este que da menos a uno médico no me jodas hermano este dame hace menos daño pero tiene más chance de esquivar ahora vamos a ver veamos cómo lo hace después superataque bueno ahí sí que bajó bastante el daño pero aún así uff 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 daño es daño gente lo bueno es que tenemos atención a bueno tenemos el ítem tenemos el ítem este de bulmita porque dije no a ese que bajen la vida y me saquen la mierda aquí se va a venir el ítem hoy este otro este turno turno de troncs ojo esto quita ojo lo puede dar dos veces no porque esto si la tiro dos veces supuestamente una acción y quitada ya no sé qué quitamos ahí aquí estamos esos dos primeros ataques no sé si sigue siendo insuficiente la verdad bueno vamos a aprovechar que tenemos esto no quitamos otra acción le quitamos dos ataques aquí y me voy a tirar un gozache gente sí a lo cagón no más a lo cagón creo que esto no subía la defensa no 300 mil no pensé que no subía la defensa así como que no iba a contar ya no importa no importa no importa gente no se preocupen total tenemos un ítem tenemos un y tener que confiar pensar en positivo gente ya le quitamos las dos acciones una puta de que no estuviese multihit lo que hubiese estado el puto multihit ahí de primeras guau hermano creo que ni siquiera me se ha tirado ítem pero bueno es lo que hay gente es lo que lamentablemente ya con esto tronc se va a transformar y nos va a tirar un gozache después nos va a dar un turnito de respiro así de decir ya papu tranquilízate estoy yo bueno hasta ahora gothens no me está dejando una sensación así como de buff increíblemente roto pero hay que verlo con no esté limpiando con su pana su pana pana super saiyan 3 gothens también y bueno hasta ahora de sabemos ya tirar 12 de aquí o sea completar la circunferencia de aquí hace menos daño pero en teoría de que nada más esquivar pero si completamos es que lo ideal yo creo que tirar el 11 de aquí siempre el 11 de aquí es lo que siempre vamos a tratar de buscar gente reducción de edad era reducción de daño bueno deja como lo quita mejor dicho la reducción de daño yo creo que estaba bastante épica así que vamos a intentar buscar siempre el 11 de aquí y siguiente turno ojito porque se viene su porte de ataque más 50 no era 70 no sé cuánto era pero sé que a la clase super le da un extra así que hay que hay que confiar hay que confiar confío policial bastante daño en este turno la verdad para ser unos troncos ya es dice si gente dice si aquí no puedo loco de hecho mira hasta me da más que este yo creo que tienen que hacer esto gente porque no sé qué hago qué hago esto le da más defensiva por lo menos ten chingados 83 mil no es la misma la verdad que hago gente ya perdió el ten chingados la intro así que en teoría no tiene bueno tenemos el ítem confío en este botón es que tiene casi la misma defensa se fijan bien y éste está sin suporte dios mío me dejan el culo lleno de preguntas aquí bueno veamos veámoslo con todo casi todos los links también ciertos y para eso tenemos los links al 10 para probarlo con todos los links en algún punto no esferitos esperemos que ten ching and don don ten ching and don huevotes ojo bueno ni tan mal mejor 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 creo que éste podía esquivar pero no quiso me lo explicó bien explicado ese sí esquivadita y éste no tiene guardia tiene guardia ojo tenía guardia el cabrón bueno esquivamos nos faltaría todavía esquivar más más cositas todavía aún me han dejado pero con lo que dice la única forma ahora de curarme es literalmente volver a usar el ten ching han y hago te explicaselo explicaselo y volver a usar el ten ching han y que active la pasiva se recuperar toda la vida con las orbes o dios mío esto de esquivar es que por eso no confío los personajes con esquivar gente me dan muy mal espina muy mal ahora de la putada ojo 18 16 millones ojo ni tan mal ya aquí tendríamos el ataque defensa más el ataque más 150 por la pasiva e insisto el 11 de aquí yo creo que hace que este personaje se dispare en daño tiene 16 millones y full de mango está muy cheto está muy cheto está cheto eso pero todavía falta un más falta falta un poquito más creo yo y aquí se nos transformaría el tronx no y podríamos tener algo sacher no creo que mi otro tronx se va a transformar la verdad porque creo que le falta quien tronx explica se lo explica se lo papu dice se lo papu y aquí tenemos al gohan al gohan se puede activar el active skill tronx porque me salvaría un culillo el culillo de forma impecable aquí y el tronx no pensé que el tronx ya la tenía esta mierda bueno el tronx tiene la guardia no la verdad que el turno pues este turno puede ser bastante épico si sabemos ser inteligentes aquí voy a hacer esto sin miedo gente no 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 nos pueden llamar cagones la verdad estamos haciendo creo que jugando de forma inteligente aquí ojo se puede transformar este pero este que se transforme un poquito igual la verdad y vamos a hacer esto lo que sí tengo que hacer dios mío no siguiente turno bueno pensaba curarme pero mira con que veamos un poquito del gohan ya yo me feliz yo quiero ver ahora si llegamos al 11 de aquí vamos a tener un ítem eso es cierto pero es que necesario el ítem el gohan tiene una defensa de xd antes de y creo que no tampoco puedo transformar super saiyan 3 al otro al dokan fed no lo puedo transformar todavía porque tengo la vida muy baja no así es que no hayan esquivado cp en caso ese super ataque me trolleó bastante la rana bueno vamos a quedar el siguiente turno último veamos algo tengs con el 11 de aquí es que quiero ver ese 11 hecho para entonces si no sé supongo que habrá un loquito por ahí en los comentarios que haya puesto cuántas veces dije 11 en este vídeo incluyendo esta vez se va a cagar en el meme pero bueno vega y está un bajate está baja de gato y dos bajato y dos troncos y el vegetilla ok el vegetilla está bien por favor sobre de aquí puede que no sólo 10 millones también este fino en fino va fino este tronc pero la puta es eso que no me tiró el gozacher crítiquín adicional sobre ataque correcta la crey lee lo está aquí defensa bueno hay que aprovechando más gente que aprovechar vamos al tronc seamos troncos al troncos bueno hoy esquivo por el gil en potencia será eso creo que me ha tirado súper de que el vegeta y el vegeta no está aquí ha dado nada loco no lo tiraste creo que el tronc se lo tanquea gente juraría que el tronc tiene guardia y ten y buena defensa 59 mil ok y ahí el vegeta que está aquí no más por favor y tira igual recibió unos básicos ahí recibió unos cuantos multihit creo que eso basta y sobra para que se lo tanque esto bien bien beguetita beguetita for the win es que no le dimos cariño a begueta loco ya este es el tronc también como de primera me vengo multihit me matan loco me matan es que no entiendo cómo era la mierda para tirar el goz hacher de estos porque me curé alguien me explica por qué me curé recupera vía esté transformado no hay exorbitante enemigo se va a activar con 60 por ciento o más o con el agua que putada loco se transforma no este se transforma no que me curó bueno tengo ni idea pero aquí a ver no no que ni siquiera puede transformar a ese ya buscamos el ojo jugada riesgosa este riesgoso gente lo ven aquí dices nada no es para tanto esta jugada riesgosa jugada de crack pero si sale bien y ismi y isis a ver esquiven ahora que tiene reducción de verdad verdad tenemos la reducción de daño bien activa la tiene la guardia bien ya ya se la aguanta verdad tenemos 50% reducción de daño con este y este no porque éste no tiene que esquivar ya no importa no importa creo que vos pero hermano ya para un poco ya si entendí que que tu multijita cabrón ya hijo de la remil 25 millonardos ojo ojardro e ojo 25 millones a un critiquín de 25 millones salió espectacular y aquí esto no me hace nada porque literalmente ya aparte de que me di más defensa tengo reducción de daño del 50 y 90 con el ítem o sea esto de verdad 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 que tenemos la solución se me olvida un poquito eso veces gente la reducción de daño ojo parece que sobrevimos otro turno loco pero no no creo que sería para que el active skill del tron será la clave abro la votidad no la puedo tirar gente se viene ten chingar el goat la cabra la fucking cabra si sobrevivo bueno voy a sobrevivir porque ya ya tiró el superataque se viene la cabra gente miren la vida que tengo aquí ten chinghan va a ser la cabra gente este showcase indiscreto ten chinghan también gente a bueno el tema del gotens el super saiyan 3 del super esa es que llevar un support es un poquito no troleo pero es que al final más que ayudarte te perjudica el support porque claro si es un support solo de ataque y no de ki goat el goat pero si te da aquí el support es que te jode un poquito el tema de de por ejemplo esto tirar el 11 y todo aquí se viene la cabra gente la cabra la cabra pongan en el chat la cabra la cabra ten chinghan la cabra mira ten chinghan la cabra gente la cabra mira pum hacemos esto y listo la cabra gente la cabra era la fucking goat la fucking cabra ten chinghan listo como siempre ten chinghan poniendo los huevos la gente de gotens 26 millones loco y si saltaba el adicional y bueno es muy súper esa me ha gustado me ha gustado gente me ha gustado quizá es un poco riesgoso el tema ese del 11 y jugar con el 11 y el 12 aquí pero está entre está entre t así que nada nosotros vito adiós